El segundo palo ahí entre Cándido y Polenta, se entra en área, segundo palo, el cabezazo, Rodríguez y córner. Rodríguez se salva Nacional, otra fase. Entre el hueco que deja Cándido y Polenta, se salvó Nacional. Una estancia, ¿no? Una estancia siempre queda así. Entre Cándido y Polenta, los rivales lo saben, insisten. La velocidad de Paisa, el centro del segundo palo. Y bien Rodríguez que entró, por esquí, con el partido, pero está abajo. Es córner para Wander, señoras y señores. Que se salvó Nacional, nos salvó Martín Rodríguez. Es córner, el primer palo, saca Nacional, el rebote lo tomó Pais. Tiene el remate, ojo con esta, la saca de punta y para afuera Cándido. El rebote lo vuelve a tomar Wander, centro al área, gol, gol, gol de Wander. Gol de Wander, señoras y señores, gol del bohemio en el área. El número dos, Aguirre, a los 41 minutos del primer tiempo. Y otra vez Nacional durmiendo en defensa. Ha tenido problemas y muchos. Nacional, cada pelota que va al área es un suplicio. Gol de Wander, Aguirre. El número dos, tras una pelota que despejó Cándido. Quedó a media, la mandaron al área otra vez. Se anticipó. El número dos, defensa de Wander. A toda la defensa Nacional la cruzó. Apareció solo, eh. Y pone el 1 a 0 el bohemio. Bueno, ya había avisado tantas veces, ¿no? Tantas veces la pelota cae en el área, tantas veces un jugador de Wander que cabecea, que recibe, que gana la posición. ¿Cuántas veces se había avisado? Y en una tiba al acabar, entró solo aquí por el corazón del área la pelota del segundo palo. Nada que decir. Wander 1, Nacional 0. Nacional había tenido las más claras, pero las condiciones las había puesto el bohemio en el primer tiempo. Gracias. 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 Gracias.